1.200 botellas de licor adulterado fueron incautados en las últimas horas en un operativo por parte de la Policía Nacional en diferentes establecimientos abiertos al público en la calle 12 del barrio San Joaquín de Valledupar. El día de ayer precisamente se hace la incautación de 1.200 botellas de licor adulterado, todo su sistema de estampillas estaba totalmente adulterado, por tal motivo son incautadas y dejadas a disposición de rentas departamentales. Esto ocurrió en el sector comercial de la calle 12 de la ciudad y por tal motivo son dejadas a disposición y son materia de control por parte de las autoridades locales. ¿Es adulterado o de comprabando? Es licor adulterado, tener en cuenta que todo el material probatorio y todo el sistema de estampillas está adulterado y por ese motivo se deja a disposición de rentas departamentales. Controles que venimos desarrollando cada semana con los diferentes grupos, en este caso nuestro grupo de policía fiscal y aduanera en el departamento, permanentemente viene haciendo estos operativos, no solo en Valledupar sino en diferentes municipios y en las vías principales del departamento. Es importante mencionar que la Policía Nacional rechaza todos estos comportamientos que pueden alterar, vulnerar la salubridad pública. La invitación es a informar a la línea de atención 123 de la Policía Nacional, acudir a las diferentes estaciones de policía, a los CAI, con el fin de brindar información para minimizar todo este tipo de situaciones que alteran, repito, el buen desarrollo de las festividades y ahorita que estamos en actividades de precarnaval y se nos avecina, como usted lo manifiesta, el tema de fiestas de carnaval y obviamente, muy seguramente seguiremos trabajando para las festividades de Festival Vallenato en la ciudad de Valledupar. ¡Suscríbete!